Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, este que te saluda, tu hermano y amigo Luis Acevedo, como siempre, amén, te saludamos en esta hermosa mañana del Señor, amén, saludamos como siempre a cada hermano, amigo que nos escucha, que toma de su tiempo, que es muy valioso para escuchar, amén, estas cápsulas de poder, amén, nuestro anhelo es ser de bendición, amén, y que usted pueda ser edificado con el poder de la palabra, amén. En esta mañana vamos a estar hablando del tema de la confianza, amén. Creo que es un tema muy importante porque en este tiempo que estamos viviendo, la confianza se está perdiendo, la Biblia dice que no perdamos nuestra confianza porque tiene gran galardón, amén. Y en medio de las crisis, en medio de los problemas, gloria al nombre del Señor, a veces se nos olvida que tenemos un Dios en el cielo, perdón, que gloria al nombre del Señor, nos cuida, nos guarda, siempre está al tanto al cuidado de su pueblo, al cuidado de su iglesia. Mira lo que dice Salmo 46, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mire, lamentablemente, nosotros los humanos tenemos un problema, que es que cuando nos vemos en situaciones difíciles, amén, lo único que hacemos es quejarnos, desesperarnos, volvernos locos, o no importa que actitud tomemos, lamentablemente, lamentablemente son pocas las veces que corremos hacia Dios a buscar el auxilio que necesitamos de Él. Y aquí el salmista quiere expresar, quiere traer a luz, gloria al nombre del Señor, que en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, de las tribulaciones, podemos tener a Dios, aleluya, de amparo, de cubierta y de fortaleza. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo 46 es un salmo muy especial, es un salmo de confianza, es un salmo donde se declara, gloria al nombre del Señor, una confianza absoluta en medio de la crisis, en medio de las situaciones, en medio de desastres naturales, en medio de persecuciones, en medio de cualquier sea la situación. Esta palabra habla, gloria al nombre del Señor, que en medio de cualquier situación, Dios debe de ser nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto. A veces cuando pasa una emergencia, ¿verdad? Llamamos al 911 y el 911 automáticamente corresponde, aleluya, a una llamada y envía representantes. Amén. Y esos representantes hacen una labor de restauración, de ayuda, de no importa lo que sea, gloria al nombre del Señor, envían una embajada para solucionar el problema. Amado, el Dios que a usted le sirve, la Biblia dice, Dios hablando por medio del profeta, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que Dios funciona de la misma manera, lo que sucede es que nosotros no confiamos en Dios como confiamos en el 911. Sabemos que si llamamos al 911, automáticamente la operadora contestará el teléfono y nos asistirá. Amado, así funciona Dios. Si tú llamas al cielo en el nombre de Jesús de Nazaret y llamas al Padre, créame, amado, que hay una manifestación en el cielo a favor tuyo, comienza a surgir una manifestación y Dios enviará, sea un ángel, sea un siervo, una sierva, o directamente Dios por medio de su Espíritu Santo traerá consuelo y alivio a tu vida, gloria al Señor. Dice, aleluya, Salmo 91, del 1 al 9, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de tus enemigos, de la peste destructora, de las calamidades, de las cosas que puedan venir para hacer daño. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gloria al nombre de Jesús. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al altísimo por su habitación. Mire hermano la importancia de poner a Dios como el lugar de refugio. La Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En otras palabras, Dios es nuestro nueve once. Que nosotros corremos a él y él nos socorre, él nos ayuda, gloria al Señor. Señor dice que el que abriga, que aquel que depende de Dios, que aquel que vive una vida dependiendo totalmente de Dios. La Biblia dice, mírelo como termina este verso. Por cuanto dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Y al altísimo por tu habitación. Si tú pones a Dios por confianza y por habitación, amado, créeme que no importa la situación que llegue a tu vida. Amén. Dios va a defender tu causa. El salmista David fue un hombre que dependió de Dios. Y David dijo, gloria al nombre del Señor, aleluya, que Dios los había librado de todos sus enemigos. De todos. Amén. Porque David había acudido siempre al Dios del cielo. Mira lo que dice, segunda de Timoteo 1.12. Pablo estaba hablando a Timoteo de persecución, de momentos críticos, de momentos difíciles que le iba a llegar a los líderes. A la iglesia, gloria al nombre del Señor. Pero Pablo exhorta y fortalece por medio de la palabra a Timoteo diciéndole, por lo cual así mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, aleluya, porque yo sé en quién he creído. Oye, mi amado, cuando tú dependes de Dios y cuando tú crees en el Dios que te llamó, aleluya, que es fiel y poderoso para guardarte. Mira, es que puedes tú ser partícipe de esta palabra que habla el apóstol Pablo. Dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Qué lindo que aquí vemos, amado, un contraste poderoso. Que es que Pablo declara que él sabía en quién había creído, pero también reconocía que ese en el cual él había creído era poderoso para guardar el depósito para aquel día. Gloria al nombre del Señor. Señor, entendemos que nuestro Dios es un Dios poderoso. Hemos estado hablando los días anteriores de nombre del Dios del cielo. Amén. Y hablamos, gloria al nombre del Señor, que Dios es un Dios poderoso. Hablamos que Dios es un Dios que tiene en su mano la fuerza y el poder. Amén. Y gloria al nombre del Señor. Señor, tenemos que creer que Dios nos va a guardar. Aleluya, no importa la crisis que estemos pasando. Aleluya, Dios nos va a renovar y a fortalecer. Mira lo que dice Salmo 1, 38, 7. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Podemos ver nuevamente al salvista declarando una palabra de confianza para el Dios del cielo. Es muy importante la confianza en este tiempo. No perdamos la confianza en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Mira lo que clamó Job en medio de su crisis. Cuando le llegó inesperadamente que lo pierde todo. Mira la exclamación de cuando tú eres fiel a Dios y tú conoces al Dios que tú sirves. Mira lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar esta piel, mi carne ha de ver a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Oye, mire, mire, esta palabra me encanta, amado. Dice, al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar esta piel, en mi carne, en mi carne, he de ver a Dios. Mira, amado, entendemos, amado, que van a venir momentos difíciles a nuestra vida, pero también entendemos que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso el apóstol Pablo exclamó y dice que no se avergonzaba de padecer por causa de Cristo. Porque sabía que Dios era poderoso para guardarlo, amén, para el día del fin. Gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice Pablo en segunda de Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eternas en los cielos. Así que vivimos confiados siempre. Mira, amado, mira qué linda esta palabra. Así que vivimos confiados siempre y estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Mira qué lindo, otra vez más, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes al Señor. Mira, amado, qué cosa, qué palabra más hermosa. Gloria al Señor. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, una vez más de la importancia de la confianza, que no importara lo que estuviera pasando, que aunque este cuerpo se deshiciera, nosotros tenemos en Dios un edificio no hecho por manos de hombres, sino un edificio hecho, una casa por el Dios del cielo. Así que, mi amado, no importa cuál sea tu situación, esta cápsula es para decirte, amado hermano, que no pierdas tu confianza, que Dios es poderoso para guardarte sin caída. Gloria al Señor. Así que mi anhelo es, amado, que tomes a Dios por confianza, por tu pronto auxilio y por tu, aleluya, por tu socorro. Amén. En medio de la tribulación, en medio de la crisis, Dios puede ser tu torre. Dios puede ser, aleluya, gloria al nombre del Señor, tu fortaleza. Gloria al nombre del Señor en medio de cada situación. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Mi anhelo y mi deseo es que tú, amado, que tu fe aumente en este tiempo difícil. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde, te que le saluda a su hermano y amigo Luis Acevedo. Amén. Si nos desea llamar, 216-905-473. Y nos puede visitar nuestra página, Ministerio, desatando una palabra de poder Facebook. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Bendiciones.